¿Qué es la pandemia de Sipina? Una biblioteca literaria en la cual podrás descargar libros de manera gratuita para que podamos hacer frente a esta contingencia en la cual nos estamos enfrentando en actualidad. Por lo tanto, los invito a entrar a www.tepatitlan.gov.mx-sipina, que es S-I-P-I-N-A, diagonal. Y en el apartado de biblioteca podremos encontrar estos libros para que podamos hacer, como lo dije con anterioridad, frente a esta contingencia. También hacer hincapié a que Sipina, en conjunto con otras dependencias de gobierno, estamos habilitando una línea telefónica para brindar atención psicológica a todos nuestros ciudadanos en el municipio de Tepatitlán, ya que podemos estar pasando por una etapa de ansiedad, una etapa de estrés o de depresión a causa de toda esta contingencia que nos estamos viendo involucrados. Por lo cual, los invito a que marquemos al 378-149-4817 en caso de necesitar atención psicológica, la cual se brindará de manera gratuita. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.